radio y está esperando esta información. Empezamos con Roberto, entonces, hola, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, Cristina, buenos días al equipo, buenos días a toda la gente que está del otro lado. Buen inicio de semana para todos, una semana que empieza ya bastante ajetreada en lo que corresponde al ámbito de los siniestros viales. En este momento nos encontramos en la esquina de Avenida Maipú y Nicaragua, en lo que es la antesala, en la entrada de lo que es la terminal de ómnibus de la ciudad, donde minutos antes de las 6 de la mañana se registró un siniestro vial que terminó con un vehículo que está a mis espaldas en este momento, prácticamente chocando contra lo que es el muro de contención que tiene, que encierra a lo que es la terminal de ómnibus. Este vehículo Chevrolet Onix, color rojo, venía circulando por la avenida de Nicaragua, por calle Nicaragua, hay que decir que a esa hora, cuando ocurrió el siniestro vial, los semáforos se encontraban en intermitente, saliendo de calle Nicaragua, en sentido hacia lo que es la terminal de ómnibus, se encontró con una motocicleta que, según testigos me dicen, que no tenía luces y que llevaba consigo a dos personas, uno masculino y uno femenino, que resultaron heridas, cayeron sobre el asfalto que venían circulando por avenida Maipú y al colisionar con el vehículo, la persona que venía conduciendo el auto, aparentemente, en vez de frenar, aceleró y de esa manera terminó incrustado contra lo que es el muro de la terminal de ómnibus. Las personas que iban en la motocicleta rápidamente fueron trasladadas por el móvil del 107 hacia el Hospital Escuela de nuestra ciudad y en este momento acaban de liberar la calzada luego de que la policía de corrientes realizara los peritajes correspondientes. Se reiteró, dos personas lesionadas en el Hospital Escuela por este siniestro vial, aquí registrado en la esquina de avenida Maipú y Nicaragua, en la entrada de lo que es la terminal de ómnibus de la ciudad. Roberto, este auto venía por Nicaragua, pasó de largo. Claro, el vehículo venía por Nicaragua, estaba cruzando por avenida Maipú para continuar lo que es ya el ingreso a la terminal de ómnibus yendo hacia zona del barrio Gai. A ver, por lo que describís, se encontró con las motos sin luz y lo primero que hizo fue para no chocarlos un volantazo. Pero, a ver, tenés que venir fuerte para afrontarte así porque si vos cruzas la avenida, estás cruzando la avenida, te encontramos una moto, a todos nos pasan como siempre, pero no terminamos de esa manera. Venía fuerte, venía fuerte porque no le dio tiempo a reaccionar en pararse en el freno, sin duda. Claro, lo que me comentan es que la persona que conducía el vehículo sintió la colisión, ni siquiera vio al motociclista y de esa manera se produjo el siniestro. Claro, porque aquí ya en la calle, cuando vos venís por Maipú y querés entrar, por ejemplo, a la terminal, tenés que pegar la vueltita, hacer el rulito. Claro. Bueno, y al salir de ese rulito, lo que describe Roberto es que el automovilista venía ingresando a Maipú desde Nicaragua y siente el impacto de la moto, a la cual no la ve, es decir, la moto lo choca a él, y entonces ahí seguramente es como que perder, dice, ¿qué pasó? Y sigue largo, ¿no? Uno trata de escribir, no somos peritos, pero... No, pero vení fuerte, vení fuerte. Agradecí que no pasaba nada caminando. Agradecí que era las 4 de la mañana. Agradecí que era las 4 de la mañana, porque es un lugar donde hay mucho movimiento permanentemente, ¿no? Sí, todo el tiempo. A esta hora empiezan a ingresar los ómnibus y empieza también a tener otro movimiento en la ciudad, pero en el momento en el que ocurrió el siniestro vial, estamos hablando de minutos antes de las 6 de la mañana, 6 menos 10 de la mañana, por ahí no estaba el movimiento como estaba en este momento. Y eso también es algo, un factor que, bueno, que hace que no haya pasado a mayores, porque la violencia con la que se ve visiblemente como el vehículo quedó incrustado contra este muro aquí en la terminal, realmente que si veía, si pasaba alguien por ahí, hubiese sido algo un poquito más complicado. Bien. Bueno, Roberto, volvemos en un rato, ¿vale? Perfecto, Cristina, abrazo. Vamos rápidamente a hablar con Dani Brites, que está en la zona de la florería, ¿verdad, Dani? Sí, Cristina, muy promovible.